El diputado Rodolfo Carballo destacó los logros que ha venido obteniendo el país en materia de infraestructura. Desde el 2007 a la fecha se han construido y rehabilitado más de 204 infraestructuras deportivas a nivel nacional, así como la construcción de estadios de béisbol. De 2007 a la fecha se han reparado y se han construido 204 infraestructuras deportivas a nivel nacional con una inversión de más de 893 millones de córdobas. Construcciones en las que se destacan instalaciones deportivas, ampliaciones de instalaciones deportivas, equipamiento deportivo, reemplazo de instalaciones y mejoras en sede de las conducciones municipales de los deportes. En este mismo esfuerzo hay que resaltar que en 2017 fueron inauguradas tres obras monumentales para el deporte nicaragüense. El Estadio Nacional Soberanía, con un valor de 35 millones de dólares y una capacidad importante de personas, pero con condiciones de estándares internacionales. El deportivo Alexis Arguello, por un monto de más de 15 millones de dólares, con capacidad para 8.100 personas, en el que podemos desarrollar al menos 11 disciplinas deportivas. Y el complejo de piscinas olímpicas Michelle Richardson, debidamente equipado por un monto de más de 3.6 millones de dólares, con capacidad para 800 personas. Agregó que la mejora en infraestructura de energía eléctrica ha venido avanzando. Esta pasó de un 54% de cobertura de energía en el 2006 a un 99.34% en julio de este año. La infraestructura de energía eléctrica ha venido avanzando para dar coherencia a las distintas entidades públicas en función de cuatro ejes principales. La generación eléctrica, la reducción a la dependencia de hidrocarburos, el incremento de la cobertura del servicio y el ahorro de energía. Para ello, se cuenta con 3.499 kilómetros de líneas de transmisión, de las cuales poco más de 1.499 han sido obras de este gobierno, del pueblo presidente. 103 subestaciones eléctricas, de las cuales 37 son nuevas y 52 ampliadas. La capacidad instalada de generación eléctrica se duplicó de 2007, esta fecha en más de 768 a más de 1.619 megawatts de generación, o sea, el 53.4% más de lo recibido. Noticias 12, Darlen Tellez.